Buenos días, ¿cómo les va? Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les cuento mi recorrido a través de la compra y venta de criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. En este caso quería hacer un video breve actualizando la información que tenemos en este momento de lo que ha pasado con Manny Delgado y sus proyectos de Prosperity Gen Ventures y GenBot Eye. Ayer publicó dos videos, uno en el grupo de Prosperity Gen Ventures y otro en GenBot, donde nos cuenta que ya hoy sería el último día, alrededor de la noche, 7 o 8 de la noche, hora Colombia, pero pues él ahora está en Pacific Time, estaría haciendo los reembolsos. Ha estado solicitando desde el domingo, perdón, desde el domingo ha estado solicitando que las personas de Prosperity Gen Ventures de PGV incluyan un formato de refund form que se puede ver acá en la página y él lo ha estado organizando para poder hacer los reembolsos. Entonces, él lo que dice es que para este equipo de gente que están metidos en USDT, en Tron, en Polygon, que son los contratos viejos, sumado al último que es el USDC, deben llenar ese formulario. Les voy a mostrar, hacen clic en el formulario, les abre una opción acá de refund, está toda la información, llena uno acá, escoge uno el contrato donde uno estaba incorporado, debe hacer una foto de la pantalla, un screenshot, ponerle upload y poner acá la dirección donde quiere que le distribuyan, perdón, primero la dirección con la que uno hizo la inversión y segundo la dirección donde uno quiere que le devuelvan el reembolso. Entonces, es importante que eso lo hagan para este PGV, para el proyecto de PGV, pero hoy, viendo GenBots, tratando de investigar un poquito qué estaba pasando, me metí también a GenBots y pasa lo mismo. Hay otro video donde informan que ahora GenBots también tienen que hacer todos los reembolsos. Entonces, va a pasar lo mismo. Prosperity GenVentures va a tener los reembolsos hoy, martes 18 de abril, y la gente de GenBots va a tener la oportunidad de recibir el reembolso el 19 de abril, o sea mañana. ¿Qué va a pasar con Prosperity GenVentures? Definitivamente, en todos los mensajes que ha mandado en Discord, les voy a mostrar acá en Discord, y acá tiene su grupo oficial de PGV, y en todos los mensajes que ha habido referidos a PGV, se acaba PGV por todo el tema de amenazas que ha tenido, también todas las demoras que ha generado este proceso. Que ha sido realmente, pues para mi gusto y mi opinión, ha sido más culpa de él que de todos los demás, porque él es el que ha establecido los timelines. Él ha establecido las fechas, los deadlines. Él ha dicho hoy, y pues el, como decimos varios que lo seguimos, está hablando de money time que no se sabe cuándo va a ser. Entonces, en algún momento habla de Atlantic Standard Time, ASD, ahora está en PST, porque ahora, pues por temas de seguridad con su familia, informó que se había tenido que trasladar a otro lugar, y en alguno de los mensajes que puso, dijo que estaba llegando ya a la isla. No sabemos qué isla será en el Pacífico, porque es Pacific Standard Time. Ojalá esté bien, ojalá su familia esté segura, no haya ningún inconveniente y continúe con ese proceso. Y ahora, hablando de GemBot, que es el proyecto en donde estamos acá en Discord, en GemBot, habla que va a hacer los reembolsos mañana, miércoles 19, y que el jueves 20 sale su nuevo proyecto, que es para todas estas personas que quieren seguir con GemBot, que se llama Elephant Warrior AI. Entonces, Elephant Warrior va, están creando la página para ver cómo funciona. Y lo primero que oí en el video, que les recomiendo que lo oigan, es acá, habla Money, que va a darle 5 días a los suscriptores nuevos para cobrarles solo 100 dólares. Y a partir de ahí, ya sale al público en general, y va a hacer un costo, la suscripción mensual, de 200 dólares. Entonces, pues estén muy atentos a ver qué pasa. Hay otro tema importantísimo que quería mencionar, que los administradores del grupo de Prosperity GemBentures, el original, se tomaron el canal, llegaron a un desacuerdo con él, y le dijeron que no iban a seguir permitiendo que utilizara el canal para ninguna otra cosa más que reembolsos. Entonces, en ese momento están cerrados el chat de announcements, está abierto el de información general, porque pues esto ya los administradores ponen lo que quieren y hacen lo que quieren, no lo que Money diga. Entonces, como dice él, se lo tomó un administrador, creo que se llama R. Crane, vamos a ver qué pasa con él, qué pasa con el grupo, y seguramente están inconformes porque deben esperar que les paguen algún dinero, no sabemos bien qué pasa. Bueno, pero entonces quería hacerles la actualización, no podía dejar que pasara el tiempo. Nos vemos en la próxima. El dinero que se va a repartir, o los reembolsos los va a repartir a través de una plataforma que yo no conocía, que se llama Bulk Sender. Dice que hay varias alternativas. Sube un archivo de Excel a este Bulk Sender, y él hace el disparo de todos los reembolsos. ¿Qué pasa? El otro tema que ha hablado es que en el momento en el que la billetera que tiene todo el dinero envíe los reembolsos y no lo ha hecho completamente, corre el riesgo de que los hackers puedan atacar a esa billetera. Entonces, él se muere de susto por eso, por eso ha dado como largas al proceso y dice que hoy va a hacer los reembolsos de Prosperity Gen Ventures y que mañana GenBots. Seguramente van a ser billeteras independientes, que no conoceremos, no sabremos qué es, pero él lo maneja o lo habla de manera de seguridad. Recuerden que no soy su asesor financiero y que cualquier inversión que hagan en el mundo DeFi o en el mundo cripto es decisión propia y debería ser solamente con capital de riesgo. No olviden darle like al canal, suscribirse, darle like a los videos y hacer comentarios de lo que opinen de Manny Delgado, de PGB y de GenBot o lo que es el nuevo proyecto, que acá vemos el Discord nuevo, se llama Elephant Water AI. Vamos a ver cómo le va. Ojalá nos responda a todos que hay mucha gente angustiada, hay gente con real problemas financieros porque cometieron el error de meter dinero acá que realmente necesitaban, no era capital de riesgo. Tengan mucho cuidado con eso, cada vez que inviertan en este estilo de proyectos tiene que ser capital de riesgo. Nos vemos en la próxima. Gracias.